Leonidas vs Mon. ¿Qué mazo irá mejor? Atentos. Y venga a probar mazos. Vamos a seguir copiando a los peinabacos. Estos dos ya están, estos dos también. Vamos a probar el de Leonidas, que lo pruebe ya hace mucho tiempo en un vídeo. Este, incoscrento, este que está por acá. Que me fue bastante regular, pero eso no importa ahora. Lo copio al dos. Supongo que ya habrá cambiado de mazo desde entonces, entonces lo vamos a probar en el desafío. Y una vez más no he mirado ni el mazo. He visto ahí un caballero, un príncipe y... Vale, príncipe, uff, poco carito. Así que tengo que esperar a que empiece él. Vale, esto aquí y esto aquí. Esto para unos posibles esqueletos. O algo que pade en la carrerilla. Ahí están. Vamos, bebé dragon. Hazlo a tuyo, tío. Escupe todo junto. Que vas a ir de a pocos. Vas a ir de a pocos. Tienes que ir de a muchos. Vale, llevo barril también. Vamos a probar. Vamos a probar. Pues me ha salido hasta bien. Esto aquí. Esto ya no me ha salido tan bien. Porque no tengo para parar eso. No ha salido el mejor camino. Otra vez lo de los esqueletos ahí, ¿no? Vale, me esperaba su ejército de esqueletos. Vale, hay que ser más conservador. Y a ver cómo cuelo yo el... El globo. La horda de... Uff, esto es que pierdo torre. Pierdo torre. No puedo hacer nada. Voy a intentar meter esto... El barril con esto. Y el otro lado me lo voy a comer. A ver si debería de tirarla. Y le atiro. Debería de tirarla y sin embargo la tiro. Este me lo cargo así. Que por eso tengo eso. Y ya que estamos... Vamos con todo. Vale. Aún no sabe que tengo el globo. Y además lo desconoce. Vale, no pasa nada. Se carga el bebé dragón. Pero mi mago da buena cuenta de ello. Este por aquí, este por aquí. Pensaba que no moriría. Ahí, ahí, ahí. Entretengo al... Entretengo al caballero ahí. Bien hecho. Tiene que usar su barril para defender al... Esto con el barril. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ha ido bastante bien. Es un mazo un poco caro. Entonces hay que echar las cosas con cuidado. No como he hecho yo, no. Con cuidado. Bien, siguiente mazo. El de Mon. Vamos, Mon. A ver con qué me juegas tú. Montapuercos, gigante noble. Hace mucho ya que no veía yo esto. Gigante noble en el desafío no va muy bien. Pero bueno. Coste medio de 4. Vamos a probar. Gigante noble desde que lo han nerfeado. Yo como lo tengo con la cuenta grande al 13 es lo que estoy jugando. Pero desde que lo han nerfeado cuesta mucho. Casi conviene salir con él desde el fondo. Vale, quiero saber si me vas a echar algo más o no. Vale, eso me vas a echar. Pues yo también tengo de eso. Vale, voy a esperar a que muera una mosquetera. Ahí el gigante noble. Jolín. Pues no me viene con clonación el tío. Pero bueno, ahí recibes daño. Ahí recibes bastante daño. Vale, va. Bombardero también. Uf, bombardero no... No sé usarlo muy bien, la verdad. Bueno, monta ya que él no ataca. Monta solo. Dependiendo de lo que me eche, uso zap o no. Sí que uso zap. Me ha quedado ahí un esqueletillo ahí, que es lo que me va a evitar dar un tercer golpe. A ver, quiere llegar con su esqueleto gigante y la clonación. Así que convendría no dejarle, ¿verdad? Bueno, hasta sí. No sé si lleva... Ha congelado el tío, será desgraciado. Vale, ya ha gastado mucho. Necesito el zap para sus esqueletos. Porque así. ¿Esa cae? Claro que sí que cae. A ver es cuando podré empezar a usar el gigante nable. Listo con esto. Voy a tener que usar las flechas. El tío lo que quiere es congelarme. El bombardero debería de ser bueno para eso. Vamos, zap ahí. Tú siga el montacuercos. Maldita sea. Maldita sea. Vale, ha gastado los esqueletos allí. Con lo cual... Hacemos así. Y así. Va a querer congelar seguramente. Necesito la mosquetera para su mago. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio ha clonado dos esqueletillos? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio me lo estás contando, tío? ¿Me estás diciendo que has clonado dos esqueletillos, tío? ¿En serio? Pues has perdido por eso, tío. Por eso mismo. Bien, como habéis visto, ambos mazos van bastante bien en desafíos. Así que ya sabéis. Probadlos y ya me contáis. Recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Adiós!